Pues más bien soy como una especie de profesional integral, digamos, ¿no? Un poquito de esto, un poquito de lo otro. Pero empecé haciendo un técnico en gestión de datos y luego me ofrecieron hacer un tecnólogo en diseño, que es como dibujar, pero más bien es como pensar, organizar, armar datos y cifras y números. Sí, Sumerse, por ejemplo, me da un número en este momento. De todas formas, yo quería seguir estudiando. Entonces la universidad me propuso ser profesional en derecho en gestión aplicativa. Es como un abogado, un abogado que no es abogado. De todas formas, me dieron unas clases de fotografía buenísimas que si usted necesita en su oficina unas presentaciones de PowerPoint, yo se las hago baratas y le quedan lindas. Muy completo, ¿no, doctor? Cuando estudias lo que sea, terminas siendo lo que sea. Mejor estudia en Unipanamericana. Aquí sí sabes qué carrera empiezas y qué carrera terminas. Nuestros programas cuentan con tres titulaciones a través de la formación profesional por ciclos. Técnico profesional, tecnólogo y profesional. Ingresa a www.soyunipanamericana.com Matriculate ya.